Hola, bienvenidos a un video de ASMR Hace mil que me pedís que hagamos ASMR Cada día recibo mensajes que me dicen Alex, queremos más ASMR, para cuando ASMR Así que hoy os traigo un video de ASMR especial En el cual voy a maquillarme y arreglarme Va a ser una especie de Get Ready With Me En el que voy a hacer ruiditos relajantes Mientras me arreglo Espero que os guste Acabo de salir de la ducha literalmente Y me voy a arreglar aquí delante de vosotros Siempre, siempre, siempre empiezo por la crema hidrativa Últimamente utilizo siempre este de aquí que es muy ligerita La textura Y me deja la piel muy suave pero Nada, sin nada de grasa ni nada Yo soy una fan máxima de ponerme crema hidratante Me encanta tener la cara hidratada Qué guay este ruido Qué guay este ruido Me voy a poner un poco de crema por toda la cara Es súper importante hidratarse el avión Y me alivia un montón ponerme la crema Me alivia un montón ponerme crema hidratante Ahora pasamos con el cacao de labios Que yo me pongo estos tres Depende del día Este de aquí tiene protección solar Y mola mucho pues para que no se te queden en los labios Básicamente Después tengo el típico EOS De color turquesa que es el de sabor menta Es súper súper mega mentolado Parece que te has comido un chicle cuando te lo ponen Dios me encanta el ASMR En serio Yo me lo pongo cada noche para dormir Siento que cuando duermo con ASMR Duermo mucho mejor Me duermo súper a gustito No sé Y finalmente Tengo este de aquí Que es una vaselina Muy guay El envase me encanta Es así como muy vintage De hecho Creo que ya hice ruiditos con esto En otro video de ASMR El problema es que me cuesta mucho abrirlo Siempre se queda muy encallada Ahora lo que voy a hacer Es pintarme el eyeliner Ya sabéis que yo me hago el eyeliner siempre La línea de arriba solo Así que me lo voy a hacer Últimamente estoy utilizando este eyeliner de aquí Que es cruelty free Y es sin parabenos y estas cosas Me lo enviaron Y va súper bien Porque además El método de aplicación es súper guay Mirad Es un pincel Yo nunca había utilizado de estos Siempre me maquillo con este espejo de Ikea Va súper bien Porque siempre me maquillo donde hay luz Así que lo puedo ir llevando donde haya luz Depende del momento Se oyen los pajaritos Mientras me estoy maquillando Y eso lo oigo Solo con el micrófono Porque tengo puestos auriculares Pero sin auriculares no se oyen los pajaritos Una cosa que me cuesta mucho Es hablar mientras me maquillo No puedo, tío Así que si estoy callada Es porque me estoy haciendo la raya Tengo como que concentrarme mucho Vale, ya me he hecho la raya Y ahora toca el rimel Que para mí es como la parte indispensable En el maquillaje Es como lo que Lo que da la diferencia Al ojo Mola mucho este ruido Mola mucho este ruido Se me quedan unas caras de empanada Mientras hago esto Porque a mí también me da ASMR Porque llevo los auriculares puestos Me quedo súper relajada haciéndolo Así que si me veis empanadas Por eso Bueno, voy a hacerme el rimel Ya de lo que llevo aquí media hora Voy a ponérmelo Me encanta Que se me den las pestañas Ultra largas Es como lo que le da la diferencia Realmente a un maquillaje Para mí Dejadme en comentarios Cuál es vuestro sonido favorito De ASMR Y si queréis Otro día en otro vídeo Voy a hacer Un vídeo en el que haga los sonidos Que vosotros me digáis Y me dejéis en comentarios También me lo podéis decir por Instagram Por mensaje directo Y un día puedo hacer un vídeo Respondiendo a vuestras peticiones De soniditos ¿Qué os parece? Siempre que me hago Siempre que me pongo rimel Me mancho toda la cara de rimel Porque siento que si voy con cuidado No lo hago tan bien Así que prefiero mancharme todo Y después ya lavarlo A posteriori Este rimel ya lo tengo más seco Y se nota Es el de Mercadona Que a mí es el que mejor me va Y es ultra mega barato Así que Me está quedando fatal El maquillaje Porque estoy concentrada en hacer ASMR Y no lo hago No puedo hacer dos cosas a la vez bien Puedo hacer dos cosas a la vez Pero una me sale peor que la otra Por si hay alguien aquí que sea nuevo Y que no conozca mi canal Yo normalmente no hago vídeos de ASMR Hago vídeos de mi vida y tal Morning routines Que como en un día Un día conmigo Vlogs de viajes Vídeos de moda De comida De maquillaje Y de todo un poco la verdad Retos De todo Pero Un día hice un vídeo de ASMR Y os gustó mucho Y desde ese día He hecho alguno más Así que me aficioné Y me lo habéis estado pidiendo Desde entonces Y yo Como bueno fan De la ASMR que soy Pues Aquí estoy haciéndolo Porque De verdad No sabéis lo que me gusta de la ASMR Me flipa Para mí cuando lo descubrí Fue como descubrí algo súper heavy Porque Desde el primer momento que lo escuché Me dio un montón de Tingles Ahora solo hace falta que me Lave todo el destrozo que he hecho Unos del párpado de arriba Incluso en el de abajo también Porque tengo La cara que parece Que haya salido de fiesta Durante tres días seguidos Vale y ahora voy a ponerme el colorete Antes de Bueno no primero me voy a arreglar Esto de los ojos Y ahora me pongo el colorete Un minuto Últimamente estoy utilizando este Que es de Rimmel London Tiene un color así Rosado Muy primaveral Queda súper bien Es el de tono 003 y se llama Wirecard y esta es la brocha que voy a utilizar para maquillarme para ponerme colorete es una brocha super suave que me pedí en Shein venía un pack de muchas ya sabéis que en estas páginas las brochas son super baratas y esta es la que utilizo para el colorete el sonido de las brochas es uno de mis favoritos dejadme en comentarios si os gusta este sonidito directamente en el micrófono si os gustan mucho los videos de ASMR podría comprarme un micro de ASMR de estos rollo no se cuanto valen la verdad que guay este sonido de hoy déjame en comentarios también si estás escuchando este video para dormir en plan de noche o simplemente para relajarte porque conozco gente que también escucha ASMR simplemente para relajarse durante el día aunque yo lo utilizo para dormir por la noche con auriculares de eso siempre bueno voy a ponerme el colorete ya que un rosa super bonito ya os digo es como un color muy de primavera me gusta mucho la verdad yo siempre lo veo un poquito así por la nariz porque creo que le da como esto porque como también lo tienes por la nariz queda como más unificado todo y normalmente le pondría bronceador pero me lo dejé en casa de Alice así que no tengo bronceador pero normalmente utilizo el de Hoola de Benefit y va súper bien el de Hoola vale hemos acabado con el colorete ahora me voy a peinar este mola más porque no daña tanto el pelo y aunque cuesta más desenredarlo es más bueno para el pelo desenredártelo con este tipo que que es más bueno para tenemos este sonido o este me voy a peinar con este me voy a quitar el tubo yo y me voy a peinar las del tapas me voy a peinar Bueno pues ya estoy lista Para salir Bueno me tengo que vestir pero Ya me he maquillado, me he peinado Me he puesto cremitas Así que voy a dejar ya por aquí el video de hoy Si os ha gustado Y queréis más videos de ASMR por el canal Me lo podéis dejar en comentarios Si tenéis algún sonido En especial que os gusta Y queréis que lo haga en el siguiente video También me lo podéis dejar en comentarios No olvides de suscribirte si te ha gustado este video Y dejarme un like por aquí abajo Para que así sepa que os gustan los videos de ASMR Y haga más También me podéis seguir en Instagram Te lo dejaré por aquí Por la pantalla Es Alex3 Alex con dos es Alex3 Y nada que muchas gracias por llegar hasta aquí Espero que te hayas relajado Y que te hayas entretenido un rato Y nos vemos súper pronto En mi canal ¡Vamos! 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 Gracias.